dímelo corillito saludos para todos bueno mi gente la verdad es que se viene este capítulo 103 del desafío se acabó la espera se acabó todo esto ahora sí vamos a estar pendientes de lo que puede ser este espectacular capítulo lo cierto mi gente es que en este importante capítulo lo que hemos podido observar es que por supuesto va a ser un box muy pero muy reñido muy pero muy durísimo hemos notado que el parecer habría un ciclo perfecto de parte del equipo pibes muchos comentarios dicen que el equipo tino darán la sorpresa y mejor dicho ganaría esta competencia en los avances que hemos podido observar hemos observado a los competidores que por supuesto quedan en el desafío vemos el parecer una caída de una femenina del equipo pibes el equipo rojo también por supuesto vemos a los participantes con reacciones muy llamativas la verdad se dice que guajira va a seguir haciendo de la suya en el equipo rojo y seguir comandando este importante equipo se dice también vigente en diferentes spoilers que los próximos que van a ser eliminados de este importante desafío sería alejo y luisa al parecer serían los próximos eliminados de este importante desafío la verdad mi gente no sé qué opinan nos vemos en otro vídeo suscríbete esto es distrito de urbán tv hasta la próxima mi gente muchas bendiciones vamos a seguir subiendo mucho más spoiler aquí en nuestras redes en distrito urbán tv así que todos pendientes todos atentos todos activos